La vaca no da leche. Tienes que saber esto. Un campesino acostumbraba a decirles a sus hijos cuando estos eran niños. Cuando tengan 12 años, les contaré el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió los 12 años, le pregunto ansiosamente a su padre cuál era el secreto de la vida. El secreto de la vida es este. La vaca no da leche. ¿Qué dices? Pregunto incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche. Hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento, atar la cola y las patas de la vaca, sentarte en el banquito, colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese es el secreto de la vida. A la vaca la ordeñas o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche. Que las cosas son automáticas y gratis. Deseo, pido y obtengo. No. La vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas que uno recibe son el esfuerzo de lo que uno hace. Somos el resultado de lo que pensamos. Somos el resultado de nuestro nivel de conciencia y verdad. Escribe sí. Si estás de acuerdo, dé like si te gustó. ¡Gracias! ¡Gracias!